Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra lentificar. Bueno, lentificar sería imprimir lentitud a alguna operación o proceso y disminuir su velocidad. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.